La verdad que nos sorprendió la cantidad de gente Debe tener que ver con que no hay demasiada propuesta en Carlos Paz Variedad de propuestas para niños Y esa es la idea de hacer el festivalito Que todo el mundo en vacaciones pueda tener un lindo espectáculo infantil Y accesible, por eso pasamos la gorra Hoy conjugando la ronda de cuentos que vos llevas a cabo siempre También con Beto y sus títeres Armamos como una propuesta que tuviera un tema en común Que es los cuentos de princesas o con princesas Y juntando títeres con narración oral Y es como una primera incursión ahí Ya vamos a seguir armando cosas lindas Beto, ¿cómo lo viviste vos? Buenísimo, porque vos sabés que Yo es la primera vez que hago un espectáculo acá en la Copi En la Casa de la Cultura Y no lo había probado nunca Bueno, entonces con Jime nos conocemos un montón de tiempo Dijimos, vamos a hacer, no había nada Hagamos Y bueno, está a la vista que vino un montón de gente Que se quedó gente afuera Vamos a hacer una nueva función ahora a 6 y media de la tarde Porque ahí va a haber gente que va a venir Ya les avisamos porque una cola llegaba De la gente que quedó afuera hasta la esquina Así que, nada Buenísimo la experiencia con el público y con ella Estaba por supuesto genial Así que, buenísimo Y bueno, ella va a estar el viernes que viene Así que atentos también ¿Cómo es eso? El viernes que viene vamos a hacer una función De cuentos, juegos y canciones Que se llama Palabras Andantes Que va a ser en este mismo espacio Y voy a estar yo ¿Niños para qué edades? En realidad es para todo público Hay nenes muy chiquititos que vienen Y tiene que ver con la escucha, ¿no? Niños que tienen la escucha entrenada Vienen desde bebé y escuchan Pero en general en vacaciones Con esta distensión que están todos relajados Sí, desde bebés Que vengas desde bebés hasta 12, 13 Tuve exalumnas de 13, 14 Que han venido hoy a verme Recién decía Vento que no hay muchas propuestas ¿No? Haría falta por ahí Quizás en vacaciones que es El público infantil está por todos lados Nosotros en un momento hicimos un ciclo de títeres En el acuario Ayer te acordás de como dos años Este año, como nosotros tenemos grandes giros Ya a partir del lunes yo ya salgo de gira Y tenemos pocos días acá en Córdoba No lo programamos Pero es una deuda pendiente Para hacerlo para el año que viene Incluso, ¿viste? Que están desdobladas las vacaciones en Buenos Aires Van a venir Ya están a Van a venir después O sea que se puede hacer un ciclo de un mes Copado Para que venga público de acá Y público turista, por supuesto Así que, bueno Eso lo estamos craneando también con Jime Para hacer cosas acá Durante todo el año Y para adultos Títeres y cuentos para adultos Estén atentos Estamos